Con una fiesta a ritmo de batucada inició la presentación del Balón Limpiemos Nuestro México, iniciativa que tiene como propósito sanear el medio ambiente y es impulsada por la Liga MX de Fútbol, órganos gubernamentales y empresas de la iniciativa privada. El evento encabezado por el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX. El fútbol encuentra en el trabajo, en equipo, la clave para su desarrollo, tal y como sucede también con esta campaña que ve por la salud, la cultura y la educación de todo un país. Limpiemos Nuestro México es un esfuerzo que ha logrado a través de los años unir a las familias en pro de una causa que nos ocupa a todos. Hay que poner la basura en su lugar. La campaña que desde hace ocho años busca promover una cultura para la preservación sana del medio ambiente, a fin de mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. El cambio climático es algo que es una realidad para nuestro país que nos afecta y que nos pone en riesgo. Y déjenme decirles que también la basura, cuando se descompone, genera un gas de efecto invernadero que se llama metano, que este gas tiene un potencial de calentamiento global muchísimo más alto que el dióxido de carbono, que es lo que tradicionalmente nos preocupa en materia de cambio climático. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.